Las aventuras de Tommy Yerly, todos los días en el nuevo Boomerang. La piratería no es diversión. La piratería es un crimen muy serio acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a .boomerang.la.com Apaga tu tele. No te pierdas, Overwatch. Todos los días en el nuevo Boomerang. Criminal, no estés sordo ni ciego. Te estábamos diciendo muchas veces que apagues tu tele y aún no lo hiciste por sordo. Por favor, te lo vamos a repetir. Apaga tu tele. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!